Yo no cambio mi bohillo, ni mi plena ni mi sei, por el fire stay, en esta nación del frío, porque es más bello el plantillo, y el monte con sus verdores, allá canta Ruiz señores, desde Nuque hasta Los Picos, yo no cambio a Puerto Rico por sesenta Nueva York. No cambio tu a los señores, ni a que San Juan por igual, por el van y la capital del inmenso Nueva York. Ser jibarás un honor, y luego contar señores, que en Boric, que siempre hay flores, esto yo lo justifico, no cambio a mi Puerto Rico por sesenta Nueva York. En el invierno viviendo, como levado poco a poco, como cachispas de coco del cielo estaba cayendo, loco me estaba volviendo, loco me estaba volviendo, a no ver a aquellos señores, que en frío me trae dolores, esto para mi es desvento, cambio a mi Boric, que en por sesenta Nueva York. No le hace que haya desliz, en Boric, que en calamidades, no cambio a mis navidades, por grima de otro país, sin cometer un mentis, aunque haya su prarigores. No hago ese cambio señores, lo digo y lo justifico, no cambio a mi Puerto Rico por quinientos Nueva York. Por quinientos Nueva York. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.